Atocha, nos vamos para Barcelona, partidito del Grepo. He creado nuestro equipo, no llegan al tren, con dos cojones. ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué pasa, vamos? Me ha tocado coche solo, coche uno, diferente a ellos, así que me toca viajecito solo. ¿Qué pasa, chavalote? ¿Qué pasa, chavalote? Eso está grabando. ¿Qué pasa, chavalote? Barcelona, mi gente. Se supone que hay un bus esperándonos por aquí. Ojalá el bus así ponga Team Madrid. Vamos a poner Dumas de Dumas. Madrid, campeón, Madrid, ayuno solo. Un Cayetano por Barcelona. No, no. ¿Pillamos gallinero o qué? Sí. ¿Vamos subiendo ya o no? Yo voy con la mochililla, o sea que... Pues nada, autobusito para ir al hotel. Pillo gallinero, como en cuarto de la ESO. Uy, pero ¿qué es esto, tío? No, no, no. El gallinero, tío. El Mario ya me ha dado. ¡Aquí se paga el IVA! 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 ¡Aquí se tributa! ¡Aquí se tributa! ¡Aquí se tributa! Oye, hay que celebrarlo contra Andorra así todos los putos. Sí, 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 sí. 50% aquí, pato. De nada. La celebración de Mario, de yo pago aquí, se hace. 50. Es que va a ser tan punto de pico... Bueno, es que Mario ya ha hecho spoiler, porque ha puesto el chip. Ah, pero para que se entienda cuando lo hagamos. Ah, vale. Para luego los chavales que hacen robos de TikTok, ya lo suban ya. La puta. Entra centrocampista. ¡Ah, ah, ah! Falta, falta. Y la segunda transferra. Perfecto. Gracias. Hay que ponerla... Te va, te va. Es que hacerla así primero y... Nada, ni puto caso. Así. Nada. ¿Seis un normal o...? ¿Dónde se va? Porque va con esto, pero no... A mí no me va. Sendme, sendme. ¡Epa! Puta madre, a mí no me va, tío. Follow me, follow me. Uff. De verdad que los teles me dan un gusto, tío. Me encantan. Dos camitas individuales. Aunque esto es por lo junto un poco más y duerme más estirado. Buen armario. Buen espejito, eh. Bienvenido a Barcelona. Un vinilo por ahí de la pista de Barcelona. Una tele. Y vamos a ver las vistas, que para mí es algo súper importante. Que bueno, aquí no voy a quejar, obviamente. Vale. No sé qué es esto. Y esta principal, que perdonad mi incultura. No he vivido en Barcelona nunca. No la he visitado tanto. No sé cuál es, pero supongo que es una parte importante. Vía olímpica, puede ser. Esta principal se llama Avenida del Paralelo. Vía olímpica por mis cojones. En fin, vamos a dejar todas las cosas de la mochila listas. Y vamos a irnos a comer. Un poquito de hidrato, un poquito de pasta. No sé si éramos un lleno, una tecla tela, algo del estilo. Porque aquí no estamos nosotros para darnos capricho hoy. Por esto lo que Calito ha comido para el partido. Un pan y una leche. Un poco de pastita. Terminamos de comer. Vamos para el hotel, a descansar un poco. En una hora se supone que salimos para allá. Nos recogemos un autobús y vamos para el campo. El campo es como velódromo, ¿no? Velódromo de horta o algo así. Más muertos que mucha gente. Vamos a dar roto por el equipo. Con confianza y con ganas sobre todo de hacer un trabajo en equipo excelente. Tengo los iskios y mira que no he hecho nada. Cargado, coño. Los iskios. No saben ni dónde están los iskios. Muchas gracias. Especie rehecha. Nos tiene que dar días el brief de todo lo que va a pasar y tal. Brief para que no sepan más o menos lo que es. Básicamente como unas pautas sobre lo que vamos a hacer hoy. Así que nada. Me estoy cagando. Es lo único que puedo decir. No sé si es por los nervios. En verdad tengo un poquito de nervios por el hecho de que hacen mucho que no juegas fútbol. Sé que en su momento me defendía bastante. Juego en equipo, bueno, la gente de Almería en el Pavia durante bastantes años. Y nada. Vamos a ver cómo va la cosa. Lo que sí voy a disfrutar, tío. Ya está. Esta es la movida de la presentación. Esto es literalmente una puta clase, tío. Un poquito de sandía. Vitamina para coger fuerza. Vitamina. Con nuestro nombre, perdón. Para encontrarlo, tío. Giorgio. ¿Hay demás por ahí? ¡Buah! ¡Vamos! Mochilita negra. ¡Uh! La Foro, bro. Esta matición. Guapa, ¿eh? Oye. La Foro, la Foro. Se juega con esta al fútbol, ¿eh? Con esta jugamos. Con esta jugamos. Fútbol salado. Vamos a ver, vamos a ver. Qué bien, qué bien. No me pensaba equivocada. También era de Noé. ¡No! Mascarilla. Una S. Vamos jodido, ¿eh? Mucha vez te quedan clips. Pero porque tú... Tú sabes, bro. No es quién la lleva. No. No es lo que lleva, sino quién la lleva. Ahí está, coño. Nos vamos en el autobús de la Champions, tú. ¡Fua! La, 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 brutal. Brutal. ¡Brutal! ¡Vamos! Han pintando las dijas de la teja. Al gozón antes. Una para de sacar el móvil de Champot y moya, porque se ve todo es súper frío. Pues estábamos súper alto. Y no todo, tío. ¡Pero, yo creo que un jet de jet es que te tiene que sudar la moya el dinero. En plan que tienes que estar tan pobre. Mira, la vista de aquí, tío... La, de aquí arriba me dice... No, esto es una vista de locura, ¿eh? Sí, sí. Pero, míralo, tío. Los árboles. El Ejimios Antiguo. La, la salud de la familia ahí sin construir todavía. Estamos muy preparados Nos vamos a pegar una puta En Barcelona Yo voy a decir una cosa Tengo tiempo a cagar Hostia, pero ahora en el vestuario Bueno, pero en el suyo En el de Barcelona 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 ¿Nervios o qué doles? Nervios no, pero tengo unas ganas de levantar a alguien Hijo de puta A mí A calitos ¡Gol! ¿Cómo le gusta a la camarita, el cabrón? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo te gusta? Ay, con la veo más ¿Sabes cuándo me regala ropa? Ahí está Por nada Saludito a la cámara ¡Ey, yo estoy puto aquí! ¡Esto! ¡Vamos, hostia! Cara, increíble, increíble ¡Qué camisetón! ¡Dale la vuelta, dale la vuelta! ¡Uf! Esto rosita, tú Esto rosita, tío Te vio en vivo unboxing De lo que hay dentro de la bolsa Bolsita ya de por sí guapísima ¡Uf! ¡Joder! Chanclitas La camiseta que ya lo hemos visto Que aquí pone, obviamente Dumas Con el 6, eso, eh Ya lo pedí Sudaderita de entreno ¡Joder! Toallita, eso, eh Pantaloncito blanco Las medias por aquí Un poquito de calentamiento Un poquito de gemelo Icio, que siempre Es lo que me fallaba Cuando jugaba con 15 años Para el segundo equipo Un equipo en esta pachanga Y ahí entra DJ Mario Madrid Le damos también a Cacho Que va a estar en portería A Pereira A Miquel Y a Tumal Es el equipo de Madrid Con DJ Mario Por supuesto como capitán Tienen que dar a favoritos, eh Yo les veo, eh A esto sí que les veo, eh Hombre, hay que decir Hay que decir, Rodri Que a favor de él ¿Quién eran los jugadores Que le tenían más miedo? Y uno de los nombres más En zona mixta Les podéis preguntar ¿Qué tal el 60 del verano? Algunos un poco que mejor Algunos peor Eh Un deporte, no sé si extremo O por lo menos Un poco más arriesgado Aquí tenemos a los tres equipos Tenemos a Team Madrid Un aplauso para ellos Ahí están La vida épica Se vuelve ya meme histórico, ¿no? Así que Tendremos que tener Puesto el ojo aquí Dumas también Entraba ahí Duro La pedía Pereira Finalmente Mario Va a sacar en corto Es precisamente Pereira El que está vendido Tiene que salir ahí Y le acaban superando Por arriba La defensa de Madrid Que no se está saliendo En algún momento, ¿no? Es que no han hilvanado No han hecho jugadas No han combinado Atrás ha sido fatal El trabajo que han hecho Así que no sé La pelota Para quien, para nadie La pelea Papi Gaby Y recupera el equipo madrilén Le han dado tiempo justo A Cacho para volver al final Mira, pues Ha tenido que subir Cacho El balón no ha jugado El balón de Dumas Al centro No hay nadie Vamos a ver Si vemos a Papi Gaby Que ha estado medio desaparecido Todo Todo el partido Y apuntaba Como una de las grandes amenazas Han sido dos, ¿no? Han sido dos, ¿no? Al final de Spurs Han sido tres Ahora me he confundido Pero si gana Madrid Sería impresionante Es la pachanga Pueden dar sorpresas Llega Eric ahora Para intentar jugar Falta favorable Al equipo El monumento El monumento tiene que estar desesperado No Había como dos de química Nosotros tampoco deberían tener mucho más Pero no sé Ya, pero Tenían algo que eran superiores Muy mal, tío Muy mal Ahora se supone que todos jugamos de nuevo Porque digamos que las finales Se añaden cinco jugadores acá de equipo Es decir, los juntos diez Que son los otros de equipo O sea, son los que hemos palmado Es que en verdad ni disfrutas jugando, tío Era como También el campo es tan pequeño Que no te da tiempo a Tener la bola Ya te están viniendo por detrás Por delante Como tampoco tenemos ya Un S de jugar Constantemente Perdemos el S de visión de campo, tío Por lo menos yo Tocaba la bola y me sentía cegado, tío Son cosas que de no jugar Porque son normales Pero bueno, tío Lo importante es que La gente de Brasil se está pasando bien La cosa está guay y tal Así que guay, tío Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Yo eres malísimo Yo eres malísimo Yo eres peor que yo Uy Eres peor que yo Eres peor que yo Todo el tema de las cámaras por aquí Todo eso Está bastante bien, tío Todo es muy guapo Está empezando a llover también O sea ¡Bueno! ¿Has jugado hoy? Está muy bien el primer partido No está bien Te gustó una jugadita Y guapa Luego Podría hablar Podría hablar del resultado Pero no me lo merezco Porque tampoco he sido importante en él Porque tengo mal la rodilla No puedo jugar Escucha, todos somos importantes ¿Tu rodilla? Está en mi rodilla Si sufre Sufrimos Si ganas ganamos Muy bonito bro Esto es un puto equipo Por eso hemos ganado Porque somos un puto equipo Como todos a una Ponte bien tu iba Si tiene miniatura Otra vez Le he dado un gol a este señor ¿Eh? ¿Sí no? ¿Cómo no? ¿Eh? ¿El un gol? No Marcamos los dos Qué bonito Equipo 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 Y por eso ganamos Porque somos equipo Me van a dar la posibilidad de fichar ¿Y sabéis lo que voy a hacer? ¿Sabéis lo que voy a hacer? Fichar Fichar Bueno, volvemos a primaria Toca que nos elijan Al equipo perdedor Esperemos a ver Ahí va Voy a hablar de más Porque quiero explicarlo bien Lo hemos hablado todos los del equipo Porque reitero Soy el capitán de un equipo Y esto es una familia Dumas Dumas se viene Del armario a la final No voy a disfrutar ni de coña Confío en ti Dumas Hay que darlo todo Vamos allá Nos quedamos con Baikalitos Nos han acogido Sí, sí Aquí Nos han acogido Aquí le vamos a echar dos cojones Al final pedir limón a la gran viana Ya ha venido el pensante Vamos Eso, coño Ago, Mario Jorge Ay 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 Fue mano Es un ratito A dar oxígeno Cuidado con Tresco Se intenta marchar Estuvo a punto de hacer falta Trastabillado Al final acaba jugando hacia la banda izquierda Mira este es Giorgio Claro, es que encima Coco está cerrándole a Spurs Que al final eso Pues dificulta Buena la pared ahora por banda derecha Se intenta marchar para Pigabe Y sale atrás y atrapa la pelota Para mantener esa ventaja de tres goles Y cuidado porque esta podría ser buena ahora mismo para Oriol Son los últimos 30 minutitos De esta pachanga de Adidas Peligro pero se marcha bien de Spursito Sigue Coco con la pelota Jugando el cuero Golden Peter viene arriba el equipo Vamos Hombre Así Así se fue a hacer las cejas esta mañana Uy que bien El balón para Coco Cuidado Que parado Que parada de Tule Menos de un minuto y medio ya para el final del partido 6 a 8 Gana Andorra Que ha remontado Si nos lo dicen en la primera parte No nos lo hubiéramos ni creído Ahí va Coco Coco Podría salvar esto Cuidado que pueden además dar la estocada La pisaba Carlitos pero no Este 6 a 8 que tiene toda la pinta Que va a mantenerse Andorra se llevaría la pachanga Minuto prácticamente 62 Balón para Coco Otra vez de nuevo le devuelve la pelota a Coco Que quiere coger responsabilidad El balón y el gol Ojo Marca Reven En el 62 de encuentro Lo estamos viendo Increíble Vamos a Grefg El resultado me da igual Hoy me voy a dormir sabiendo que hemos hecho un partido Increíble Estoy muy grande ¡Vamos! 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 Esto es lo que toca después de gaste físico a nivel de Kroos y Modric La cenita A gustito Con la peñita ¿Cómo estás tío? ¿Qué tal el ejemplo? ¿Cómo estás? Reventado ¿no? Pues estoy En otra galaxia ¿Te duele todavía? ¿Notas la presión? No, también no Esto, esto Es que se se carga que flipas tío Aquí esto 100% Esta semana voy a ir al crisis Pero 3 centímetros de cálculo de roturas Nada, salimos El autobús está un poquito lejos de donde estamos Hay que andar un minuto Y claro La gente ya sabe donde se ha jugado el partido La gente espera afuera Toma por culo Por la izquierda Toma por culo Y se acabó la pachanga El partido de Grefg con Adidas Ha sido increíble tío O sea el hecho de lo que decía Juega al fútbol Además hacerlo con todos estos compañeros de YouTube Con los que con todo Entre todos hay muy buen rollo Eso me llena muchísimo tío Duchita 5 minutos tumbado Y nos vamos de fiesta La cámara se va a quedar aquí Y no voy a grabar nada con el móvil A no ser que Calito haga El molinillo Y un front flip en el suelo Pues entonces lo grabaré Y lo pondré Pero por ahora parece que no Supongo que habré puesto parte del directo y tal Y decir que el tema de la producción De todo esto Me parece espectacular Haberse dicho Grefg antes Que hemos estado ahí en el restaurante y tal Hablando un poco Sobre el tema de que la producción Ha sido mucho mejor que Ampeter Me ha dicho que por el tema de Andorra Al fin y al cabo estamos en Barcelona En Andorra El tema de producción Hay menos personas Menos empresas Menos todo Por lo tanto es mucho más complicado Ha salido espectacular aquí tío Ha sido increíble Así que tomas por culo Me voy de fiesta No sé ni cómo voy a aguantar Tengo la ingles reventada Los isquios muertos Los que menos subió Me cago en la c***